El cielo, ese lugar donde la humanidad encontraba las respuestas a las preguntas más importantes, pasó de moda. Ahora, en el 2023, parecería que todas las respuestas están acá. Levantar la vista al cielo puede parecer un acto simple, pero cada vez es más raro. Es por eso que KitKat quería mostrarles a los ecuatorianos que el break es más simple de lo que crees y siempre nos acompaña. KitKat presenta The Great Break in the Sky. Con la ayuda de ingenieros, creamos la primera valla que usa el cielo como su lienzo. Además, creamos un espacio especial debajo de la valla para que te escapes por un momento de la rutina con el chocolate más famoso del mundo. Y la acogida fue tan grande como el cielo mismo. 2.000 asistentes en las primeras 24 horas. 210% más menciones en redes. 20.000 dólares en Free Press. 94% Positive Sentiment. Más de 120.000 minutos de break. Y es así. Como con una valla, demostramos que el break está donde tú estés. Y es tan simple como levantar la mirada. Have a break. Have a KitKat. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!